¡Dios! ¡Dios! ¡No! 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 Buenos días, chicas y compañeros. Bienvenidos a los 24 Juegos Centroamericanos y del Camino San Salvador del 2023. ¡Gracias a todos! ¡Estamos en el centro de la innovación de este importante evento! ¡Es momento de trascender! Buenas tardes, chicas y chicas. Bienvenidos a los 24 Juegos Centroamericanos y Estroamericanos de San Salvador del 2023. Es un honor para nosotros, para suelo a la ciencia de la cerapeuta de este evento importante. ¡Es hora de trascender! Damas y caballeros Demos la bienvenida al excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador Nathalie Piquet Gracias a todos los que nos acompañan Gracias a todos los que nos acompañan Nayib Utele Cuidados, atención ¡Listo! ¡Al hombro! ¡Adiós! Pinta izquierda, atención presente ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.